Cuando queremos dinero, crece, y la envidia crece, y yo loco, es que me toquen pa' que bajen los fules. Me dicen el mago, hablamos con las manos, toquemos con los ojos, de nadie nos dejamos. Sin falta de miel sacamos, chameamos y te lo damos yo. Mucho campo, mucha mujer, mucho peligro, la disco te explota. Todo el mundo esperando el de la nota loca. Mujeres, vamos a... Causando respeto en el momento, haciendo que la nena se ponga humedad por si se desespera. Siempre la castigo a mi manera, dejo que cojabear y controlo su bellacera. La sigo puesteando, manos en el piso, perreando el culo de pa' arriba, yo se lo sigo guayando. Baby, dale como es, vetele bellaco al ritmo del reggae, dale como es, dale, que pa' matarnos, vetele bellaco al ritmo del reggae. Yo no sé, no sé, no sé qué es lo que le pasa. Esa es mi cama, no hay quien la saque. Siempre hemos usado de víctima cuando planeo su ataque. Conmigo andas suelta, no puedes controlarse, la bellaquera está a punto de deportarse. Conmigo andas suelta, no puedes controlarse, la bellaquera está a punto de deportarse. Y que baile, bellaco con bellaca, pa' que suden los panty, la gordita y la flaca. Y que baile, bellaca con bellaco, esto es pa' que se estrujen, perdiando con los cacos, oh shit. Y que baile, bellaco con bellaca, pa' que suden los panty, la gordita y la flaca. Y que baile, bellaca con bellaco, esto es pa' que se estrujen, perdiando con los cacos, oh shit. Bailen, sí, 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 bailen, mene, toco man, culo, bebe, ya, que, no, no hay más, na, que hacer en la discoteca, bajante, guay, man, con los real dinos, con los fecas, ahora destruyelos, con un movimiento suave, suave, tú eres la más futura de la disco, eso se sabe, si yo soy un cazador con hambre de seguir casando, y guadarte duro después de aquí, estoy empezando, no tengo permiso hasta el piso, yo cojo a la delación y le dejo el pelo rizo, la meneo de lao a lao, con el toso bien balao, ya conoce la receta, yo en el bollo sí calao, ok, ok, entonces vamos, me fue muy felicito, dos polvito y nos chequeamos, llego a la discoteca con un combo cabrón, la nota se nota desde Carolina, pa' que amor. Y no queremos hacerlo, cuando queremos, mujeres tenemos, cuando queremos dinero, crece y la envidia crece, y yo lo cojo, pa' que me toquen, pa' que bajen los fules, no es un problema, es respeto, yo tengo gente que venan por mí, no es un problema, es respeto, yo tengo gente que venan por mí, me dicen el mago, hablamos con las manos, tocamos con los ojos, de nadie nos dejamos, sin falta de miel sacamos, chambiamo y te lo damos yo, mucho combo, mucha mujer, mucho peligro, la discoteca explota, todo el mundo parando el delante,